Ya estamos en comunicación con el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni. Buenos días, Zaffaroni. ¿Qué tal? Roberto Navarro, equipo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Navarro? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, espero que tengamos un buen año. Bueno, para ser mejor que éste no necesita mayor esfuerzo, ¿no? Igual si hacemos las cosas bien, por ahí también ayudamos en algo, ¿no? Bueno, yo publiqué la semana pasada, tengo entendido que Horacio Verbisky me estaban diciendo recién, también publicó ayer, que en Extraordinarias va a presentar el Poder Ejecutivo al Congreso la creación de un tribunal superior, que aparentemente no estaría debajo de la Corte Suprema, sino que la Corte Suprema se encargaría de los casos de constitucionalidad, y este tribunal superior se encargaría de los casos de arbitrariedades. Sí, es un viejo proyecto, sí. Ajá. Y quería saber cuál es su opinión. Bueno, es una de las dos soluciones posibles, ¿no? Una de las... De cualquier manera yo creo que hay que ampliar el número de ministros de la Corte Suprema. Pero esta es otra solución posible, se vino abaracando hace mucho tiempo. Algunos constitucionalistas importantes, como Vigar Campos, o Sostenía, que era constitucional, ¿no? Que se podía hacer. Este... El único problema que puede tener esto... Bueno, y no lo único, hay un par de problemitas que puede tener, pero bueno. Uno es que no sé hasta qué punto las provincias le va a hacer gracia que un tribunal que no sea la Corte Suprema pueda revisar las sentencias de superiores tribunales. Pero eso podría resolverse. Depende cómo se haga la composición del tribunal, podría ser un juez por cada provincia, porque en realidad es este... En realidad no, no, no... El segundo, incluso hasta podría tener su sede en alguna provincia. El segundo problema, que es el más serio, quizá no sería en el presente, sino en el futuro, es que la Corte Suprema sigue siendo constitucionalmente suprema. Y así como esta cuestión de la arbitrariedad empezó por excepción hace un siglo, a alguna Corte Suprema, presente o futura, se le podría ocurrir también que por excepción puede revisar la arbitrariedad de las decisiones del tribunal de arbitrariedad. Esto es el... Y ahí sí tendríamos una instancia más realmente, en una cuarta instancia, lo cual prolongaría más las cosas. Esto es muy fuerte, a este me parece un punto nodal de lo que está pasando. Sí, ese sería el único, ¿no? Supongo que al principio no habrá una Corte Suprema inconsciente que haga eso, ¿no? Sobre todo si se amplía la Corte. Pero en el futuro podría llegar a pasar. En fin, ese es el... Los inconvenientes que pueda tener son estos dos. De cualquier manera, sí, es una de las dos soluciones para resolver el problema de la arbitrariedad. Ajá. Y ahora, esto tiene que mandarse al Congreso, conseguir el consenso, armarlo, nombrarlos, y recién ahí empezarían a estudiar los casos. Sí. Quiere decir que en casos como Milagrosala o Vudú, donde ya hay sentencias, eso tardaría mucho tiempo. En el caso de Vudú, seguramente terminaría el periodo de la pena. Bueno, no, lo que pasa es que la sentencia de Vudú ya la Corte la resolvió, ya están agotadas todas las instancias. Ahí no se puede hacer nada. No, o sea, la decisión es de la Corte, esa decisión absurda que ha tenido la Corte, gravísima, ¿no? ¿Y este tribunal no puede revisar, por ejemplo, lo que va a salir ahora, que es si es domiciliaria, o sea, el tema del cumplimiento de la pena? No, 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 no. No. No, pero por otra parte, este tribunal, entre que se cree, entre a funcionar y todo... Claro. No sé, va a entrar a funcionar por lo menos dentro de un año o dos años, por lo menos, hay que nombrar los jueces, etcétera. A ver si se entiende el concepto. Pero por otra parte, no, 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 no va a resolver ninguno de estos casos. No, no. Por otro lado, será competente para la causa futura. No sirve para resolver el problema que existe hoy con exfuncionarios, este... No, para eso no sirve. Para lo que sirve es para terminar con la ficción de la Corte Suprema que emite 15.000 o 20.000 o 12.000 sentencias por año. Es para eso que sirve. Está bien. O sea, no resuelve el tema de la oferta actual y la persecución a los dirigentes populares que está en trámite. No, no, eso no lo resuelve. Está bien. Lo que resuelve es una cuestión práctica real de funcionamiento de la Corte. Bueno, a través del 280 la Corte se saca de encima el 95% de las arbitrariedades y formalmente emite unas 12.000 sentencias por año, lo cual es inconcebible, ¿no? Bueno, no sé, una sentencia cada media hora. Claro. Y otra cosa que quería consultarle. El tema del caso de Amado Vudú, si le corresponde domiciliaria o no. Yo, por lo que tengo entendido, ya desde antes, las mujeres que tenían hijos menores de 5 años, no importa su situación económica, no importa si tienen otros familiares o no, podían tener domiciliaria. Y a partir de... Sí, el caso de Vudú, la domiciliaria, ojo, la domiciliaria es ejecución de pena, ¿no? Sí, sí, ejecución de pena. No, 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 no es... Ejecución de pena. No es carcelación, ¿no? El arresto domiciliario que tiene Vudú lo tiene en razón del riesgo de pandemia y de razones familiares. Y estas razones que se lo han dado son las que se mantienen. No tiene nada que ver que sea prisión preventiva o que sea ejecución de pena, ¿no? O sea, que usted no ve ninguna razón para que vuelva a prisión. No, no, no veo ninguna. Creo que las condiciones se mantienen, ¿no? No hay ninguna... En definitiva, materialmente, todos sabemos que la prisión preventiva es ejecución de pena y es pena, ¿no? A tal punto que se le des cuenta de la pena. Entonces, no, no hay razón para pensar otra cosa, ni para decidir otra cosa. Y da la impresión de que el Loffer no ha cambiado mucho, ¿no? Respecto a cuando estaba el gobierno de Macri y... No, no cambió nada. No cambió nada. No cambió nada. Este... Más... Diría que durante la gestión del gobierno de Macri no hubo una sentencia de la Corte Suprema tan aberrante como la Corte de Vudú. Como la sentencia de Vudú. Entonces, ¿peor ahora que antes? Y, por lo menos, el comportamiento de la Corte Suprema, sí. La... Bueno, la aberración más grande que había hecho la Corte Suprema era el 2x1 en aquel momento. Pero así de... En fin, de persecución política como el caso Vudú, ¿no? En el caso Vudú hay una sentencia que, bueno... Donde está probado con instrumento público que se compró un testigo y que es el principal testigo. Y donde está probado en instrumento público que el servicio de inteligencia grabó, registró, se infiltró en las conversaciones personales entre los abogados y los presos, los detenidos y los defendidos. Bueno, son dos motivos para revisarlas antes. Dos motivos fundamentales. La Corte dijo, no me interesa. ¿Verdad? Estamos tocando fondo. Estamos tocando un límite que, bueno, se rompe el manómetro. Esa es la razón por la cual usted piensa que, más allá de crear o no crear el Tribunal Superior, habría que cambiar la mayoría en la Corte. Es decir, habría que sumar miembros para que esta Corte siga haciendo lo que quiera. Entre otras, sí. Pero, fundamentalmente, el principio republicano de gobierno, del cual se llenan la boca todos, ¿no? No hay ninguna república que yo conozca que la estabilidad institucional del país quede en manos de tres personas. Eso solo pasa aquí. Eso solo pasa aquí. ¿Y usted cree, como Cristina, que, como dijo en el último acto, que el loafer, que esa presión sobre el vudú y otros funcionarios es para disciplinar a los funcionarios actuales? Sí, obviamente que a los funcionarios actuales les entra miedo. Tienen miedo del cacerolazo, tienen miedo de Clarín, tienen miedo de que por ahí les piden alguna denuncia. Sí, claro. Claro. No solo los funcionarios actuales, los jueces también, ¿no? En realidad es natural que lo tengan, ¿no? Claro, claro, claro. Es natural que lo tengan. Es por supuesto, sobre todo, incluso un juez de primera instancia que se encuentra aislado, una Cámara, una Corte, bueno, Tribunal Colegiado, un poco menos. Pero un juez de primera instancia, no, está muy indefenso. ¿Y eso le pasa al juez obligado, piensa usted? Puede ser. Y frente a esos factores, factores reales de poder, diablo, es claro que causa miedo. Se le larga toda esa jauría de perros encima y le habla. No, 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 no es broma. Y esto depende de una decisión política, digo, el gobierno, el Ejecutivo, yo creo que tiene la intención de solucionar el problema de López, pero que la discusión está en las herramientas, ¿no? Este, y en lo que el presidente piensa que es el cuidado de las transparencias, de las medidas que él lleve a cabo. ¿Usted piensa que es una cuestión de solucion política que se puede mejorar la situación? Sí, es una cuestión de lucha, sin lugar a dudas. En la lucha, bueno, alguna decisión hay que tener en algún momento, pero bueno, no, con esto, insisto, Navarro, yo no tengo la visión de toda la política, no tengo la visión del país, no tengo la visión del espacio político que existe, del espacio de poder que existe. Lo que no me cabe duda es que sí, bueno, y Alberto y todo el mundo lo saben, esto es una lucha. Bueno, la lucha, no sé cuál es la táctica, pero yo no se la puedo, no sé quién para marcársela cuando no tengo esa visión, ¿no? No, de todas maneras, la pregunta es, eh, eh, refiere a lo legal, ¿no? Diciendo, bueno, las herramientas están a la mano, es cuestionable. No, las herramientas están, la solución inmediata que tiene, que hay para estas cosas ahora es el indulto, no hay otra. Si no, van a seguir los presos políticos, sin duda. Es como herramienta legal, digo, ahora, si lo aguanta la situación, ¿no? Bueno, es otra cosa. ¿El presidente piensa que es una rémora monarcal o algo así, me dijo, el indulto? No, el indulto, no, no, no hay ninguna rémora, es un acto político, es un acto de gobierno, existe en todas las constituciones, bueno, la nuestra también, al contrario, no es, este, sí, los monarcas, bueno, sí lo tenían, la república también lo tiene, en Estados Unidos se lo usó respecto de Nixon, ¿no? Tienes razón, no me acordaba de ese caso. Bueno. Está muy bien. ¿Leyó el informe de la bicameral de inteligencia sobre la oficina de escuchas? Lo tengo, todavía no lo he leído, pero sí, sí lo tengo, es extenso, sí, me lo mandaron. Ah, pero por lo menos habrá leído las notas periodísticas, supongo. Sí, sí, las notas periodísticas, sí, sí. ¿Y qué me puede decir al respecto? Y bueno, no es sorprendente, ¿no? Son detalles que no conocíamos, cosas que no conocíamos, pero que en línea general las sospechábamos. Sí, es el escándalo que sabíamos que se estaba produciendo, ¿no? Yo tengo, para mí, que al igual que luego de la última dictadura hizo falta, una con ADEP, hizo falta que toda la sociedad se entere de todo, hizo falta, porque uno siempre se queja del punto final de la evidencia de vida, pero en realidad hubo una buena cantidad que fueron penados. Sí, sí. Era necesario eso para que realmente nunca más se cumpliera. Y entonces yo pienso, en esta altura, los acontecimientos, que si no pasa nada, que si seguimos teniendo presos políticos, y si quienes estuvieron a cargo de la persecución no son penados, tenemos la posibilidad de que estas cosas sigan pasando en Argentina. No sé si usted lo comparte. Sí, efectivamente, pero bueno, no nos olvidemos que la dictadura, los genocidas, habían perdido el poder después de la Guerra de la Malvinas. Es decir, salían con un desprestigio total. Ni siquiera los propios medios, los medios de comunicación, le soltaron la mano bastante a unos más reaccionarios, como la Nación, ¿no? Este, rojo la mano, este, no tenían un monopolio de medios a su favor. Y por otra parte, en el plano internacional también, le soltaron la mano, porque se terminó aquel neocolonialismo de seguridad nacional, y empezó este tardo colonialismo que tenemos ahora, ¿no? Entonces ya los militares no les eran, los que habían, los militares que les habían, de los cuales se habían servido, ya no les eran útiles y le soltaron la mano. Es decir, los ochenta es un cambio en el poder planetario, en el poder mundial, donde la financiarización de la economía determina otra forma de colonialismo para nosotros. Y entonces, bueno, no les importó que tirar a ellos ya no les servían. Ahora no es lo mismo, ¿no? Ahora estamos en plena lucha y ellos tienen todos los medios de los cuales se valen esta macrocriminalidad supranacional organizada que en el mundo financiero, corporaciones se valen de sus agentes locales, y los agentes locales tienen sus, fundamentalmente, sus partidos únicos de medios monopólicos, y se valen de la justicia también, de algunos jueces. Gracias. Gracias.